La Asociación de Municipios tiene un nuevo presidente. Se trata del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, que se suma a Ángel Castro, Audito Retamal y Jorge Roa, que ya han estado al frente de este organismo. La asociación busca unir esfuerzos por temáticas que afectan a cada territorio. La región del Bío Bío somos 33 comunas, 3 provincias, y por lo tanto queremos que estén representadas también en esta instancia y vamos a salir a visitar a cada uno de los alcaldes y alcaldesas para invitarlas y a invitarlos a que en conjunto, en este proyecto de asociatividad municipal, podamos salir adelante. El descentralizar y el poder del regionalismo hoy asoman con fuerza con la llegada de un gobernador regional electo. Esto para algunos jefes comunales complementa la lucha contra el centralismo de la capital. Nosotros tenemos una escasez hídrica tremenda, sobre todo en Santa Juana, y yo creo que tenemos que ser más duro y más firme al plantear nuestras problemáticas. Y la región la tenemos que hacer todos, especialmente los alcaldes, digamos, son los jefes territoriales y que tienen que construir a ser región. Y alguien que tiene súper claro los buenos resultados de la asociatividad es un expresidente de la colectividad. El trabajo, digamos, en forma asociativa es un trabajo súper importante porque se logran resultados que, en forma individual, que cada comuna, que cada gestión municipal es imposible lograr porque además hay factores en común, por ejemplo, el tema de la conectividad. El actual presidente fue electo por ocho votos a favor y lidera un directorio compuesto por seis líderes comunales más, quienes estarán hasta el 2023 en los diversos cargos. Tendrán como misión principal trabajar en los desafíos de la crisis económica desencadenada por los recursos ocupados en la pandemia, la escasez hídrica y el medio ambiente.